Diez años en tu corazón Simplemente Los rancheros Y de que llevo pariente Aléjate de mi vida Ya no quiero más tu amor Vete con él Cuántas veces Estando conmigo Diciéndote quiero Pensaba ser Cuántas veces Dijendo el cariño Jugabas conmigo Y yo sin saber Oh, quiero decirte Si quieres irte Hazlo Aunque me duela Hazte el mejor No Voy a olvidarte Tú sabes bien Tú sabes bien Que no podría Ah, 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 ah No te quiero No te quiero Pensabas en él Hazlo, hazlo, hazlo Hazlo, hazlo, hazlo Aunque me duela Y no vuelvo Y no vuelvas Y no vuelvas más Y no vuelvas Y no vuelvas Oh, 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 oh Gracias por ver el video